Ok, continuamos. Habíamos cambiado el ángulo, habíamos modificado, en el video anterior lo habíamos hecho, habíamos creado el patrón polar modificando el ángulo que se estaba riendo, pero además también el número de repeticiones que queremos. Bueno, vamos a decir otra cosa acá. Si le doy acá, en la parte esta, donde aparecen las propiedades, aquí podemos cambiar esto. No tenemos que, podemos darle aquí si queremos doble clic y aquí podemos cambiar lo que se nos ocurra, lo que podemos poner allá. Y hay otra parte que voy a hacer a continuación, que es lo de añadir una operación. Eso nos complica mayormente la estrategia o lo que vamos a hacer. Pero lo voy a usar también para dar otro tipo, otra herramienta que hay por ahí. Entonces, o lo podemos hacer aquí, como les decía, o simplemente vamos a las propiedades y aquí podemos modificar, en lugar de cuatro, digamos que sean cinco. En lugar de noventa, digamos que son ciento ochenta. Ciento ochenta. Y entonces ahí queda lo que tenemos. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a crear ahora otro cuerpo y voy a crearle otra extrusión. Voy a repetir esto que está acá, el cuerpo, que era una arandela con un orificio. Voy a crear aquí otra extrusión, pero otro vaciado, pero esta vez con forma de un cuadrado. Y vamos a hacer el ejercicio. Esto simplemente para ver cómo se agregan otras características. ¿Sí? Al patrón polar. Entonces, venimos acá. Vamos a hacer una cosa. Doble clic aquí y con eso desactivamos el cuerpo. Estamos aquí en esta parte. Creamos otra. Y ahora lo que voy a hacer es crear otro croquis. También en el plano XY. Vamos a desaparecer esta. Por un momento. Piense que no está activo. Doble clic y se coloca activo. ¿Está bien? Entonces vamos a crear otro croquis. También en el plano XY. Y aquí vamos a utilizar esta oportunidad para repetir el croquis. Hay varias maneras de hacer esto. Unas con algunas características distintas a las otras. Pero bueno, por ahora voy a usar esto para repetir el croquis y ahorrarme algo de trabajo. Primero, me estoy dando cuenta de que esto está en modo construcción. Lo voy a colocar en modo normal. Y lo que voy a hacer ahora es... Fíjense, lo que yo quiero es que este croquis... No, no es este. Sí, este croquis que está acá. Vamos a verlo acá. Este croquis... Este croquis que está acá. Repetirlo ahí. Repetirlo en el nuevo cuerpo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces yo estoy editando este croquis. Entonces lo que voy a hacer es... Fíjense, le damos aquí un clic. Entonces yo puedo hacer una copia al carbón de otro croquis. ¿Está bien? Significa repetir el croquis que tengo por allá. Si de casualidad esto estuviera... Ok, aquí hay un pequeño... Si esto estuviera en modo construcción, lo que copie me va a quedar en modo construcción. Eso a veces es inconveniente. Bueno, pero por ahora lo que voy a hacer es... Voy a hacer una copia al carbón de otro croquis. Y fíjense lo que me va a aparecer allí. Sí, que si esto estuviera... El croquis que estoy copiando, que voy a copiar, está sobre el mismo cuerpo. Bastará con seleccionarlo. Aquí quiero copiar otro croquis... Un croquis, perdón, que está en otro cuerpo. Entonces, si le doy aquí un clic... Échenle un vistazo a esta parte de acá que me va a dar un mensaje. Si le doy aquí un clic... Entonces, me dice... Este objeto pertenece a otro cuerpo... Mantenga la tecla control presionado para hacer una referencia cruzada. Entonces, ¿qué hacemos? Presionamos la tecla control, le damos un clic y ahí tenemos. Entonces, ahí tenemos nuestro croquis. ¿Sí? De una manera inmediata. Y ahora le damos cerrar y vamos a destruirlo. ¿Ok? Vamos a hacer esta parte. Lo destruimos también con 10. Ahí tenemos algo que se parece mucho al otro. Este... Bueno, vamos a seguir acá. Voy a seleccionar este cuerpo... Esta cara, perdón. Voy a crear un croquis acá y voy a repetir la tarea. Pero esta vez voy a seleccionar otro croquis. Vamos a hacer esto en el siguiente... En el siguiente video, ya saben. La invitación a que se suscriban a mis canales de Odyssey, de YouTube. A que compartan, a que le den like si les gustó. Y que le den dislike si no les gustó. Saludos.